Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Jueves de la semana 32 del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios nos llegará aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino. En tiempos de Jesús muchos pensaban que el reino de Dios era cosa del futuro y se instauraría en un abrir y cerrar de ojos, por lo que todos podían ver en el acto del sometimiento de los pueblos paganos, la soberanía de Israel sobre las naciones y la destrucción del mal en todas sus formas. Jesús aclara que el reino de Dios no llega aparatosamente y que el reino de Dios está entre ustedes, que el reino de Dios ya ha comenzado, que es una realidad que se va manifestando de modo escondido y progresivo y que se hace presente ante los mismos ojos de los que interrogan a Jesús en multitud de signos. Los leprosos son purificados, los pecados son perdonados, los enfermos son curados, los muertos resucitan. Se ha de buscar en la verdad de la vida honrada y justa de cada uno. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se cura el mal y el dolor? ¿Dónde se imparte felicidad a la gente? ¿Dónde se contagia bondad? ¿Dónde se da paz, alegría y felicidad? Por lo tanto, hay que saber leer los signos de la presencia del reino. Este reino es imprescindible, ya está actuando. En la iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos, que han creído en el Evangelio y lo van cumpliendo. Ya está presente en los humildes y sencillos. Y en el enturado los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. En los que han tenido su encuentro con Cristo, se convierten y lo aceptan como su Señor. E hicieron del amor y la misericordia la base de sus relaciones humanas. Deseamos que Dios reine. El reino está, pues, entre ustedes, o bien, en medio de ustedes. Y es que el reino es el mismo Jesús, que al final de los tiempos se manifestará en plenitud, pero que ya está en medio de nosotros. Y más, para los que celebramos Eucaristía, el que me come permanece en mí y yo en él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.